¡Gracias! Hoy se invulgo por los pasanitos que miles de amores sintieron pasar Y temblando resurgen los sones de muchas canciones que pude cantar ¡Gracias! ¡Gracias! Los sean todos y cada uno de ustedes, bienvenidos a la inauguración de Expo Choapa 2017 Hoy es un día de mucha alegría para todo el Choapa Porque sin duda esta gran muestra se ha reunido a emprendedores A empresarios de toda nuestra provincia De Yapil, de Salamanca, de Canela, de Los Vilos Desde ya quiero agradecer a todos estos hombres y mujeres A las empresas familiares que hoy día están con nosotros Y por supuesto a la gran industria El esfuerzo que ha puesto para ser partícipe de esta Expo Choapa Y en ese contexto llamar a toda la ciudadanía Que venga, que participe, porque esta Expo es de nuestra provincia Créanme que el esfuerzo realizado por los expositores vale la pena compensarlo Y también agradecer profundamente las voluntades de las organizaciones Que se han hecho parte de esta iniciativa ¡Viva! 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 distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado muchas gracias amigo muchas gracias nada de lo que se hace en la región es por el azar todo tiene un origen la Expo Choapa también nace del seno del consejo regional y de sus propios consejeros que lo representan en esta oportunidad quiero destacar la presencia de los consejeros regionales del Choapa a Ángela Rojas, me gustaría que se pusiera de pie para que me conozcan a los representantes que están en el consejo regional justamente haciendo valer lo que es este territorio a Macarena Matas, nuestra consejera regional del Choapa a Capito Santander y nuestro amigo Leonardo Pastel estos consejeros regionales motivados con la necesidad de impulsar un evento de carácter regional que le diera dinamismo a la región en la temporada de verano surge la Expo Región de Coquimbo agradecemos a nuestros emprendedores a nuestros alcaldes la foto para la posteridad también muchachos de la prensa nos acomodamos todos por favor mirando las cámaras también para los medios televisivos que nos acompañan en esta oportunidad hermoso por lo demás que nos deja el corte de cinta y así entonces con este corte de cinta y el fuerte aplauso de nuestro público presente nooo pero no ¡Gracias! 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 Estas exposiciones normalmente se han hecho en Serena, Coquimbo última vez se hizo en Peñuela normalmente con muchos recursos del Estado con muchos recursos de privado pero normalmente no se hacían aquí en El Chuapa y bueno ya van cuatro o tres años gobierno de la presidenta que bueno que se hayan acordado de El Chuapa creo que es súper importante para nosotros estos espacios y hay que seguirlos haciendo porque la gente lo necesita estamos acá porque hemos desarrollado y tenemos experiencia en el desarrollo de este tipo de eventos y además porque aquí hay una serie de talentos y esos talentos están relacionados a los distintos emprendedores de esta provincia es una provincia de mucha diversidad productiva y nuestro foco como corporación regional tiene que ver justamente con apoyarlo ellos con apoyarlo en las distintas fases y es por eso que disponemos de dos grandes directores que son quienes nos orientan en el desarrollo de esta corporación y por primera vez disponemos de dos directores de esta provincia y uno de ellos es Gerardo López quien me acompaña que es presidente de AUCO y además de la Cámara de Comercio de acá de Yapel y quien constantemente nos insiste en que tenemos que hacer un trabajo y hacer más esfuerzo por contribuir al desarrollo del Choapa y es por eso que estamos acá identificando a distintos productores nosotros el año 2016 y el 2017 desarrollamos con éxito la Expo Región de Coquimbo donde tuvimos alrededor de entre 15.000 a 20.000 personas diariamente que visitaban nuestro recinto ferial y de esta forma dado el éxito el intendente y el gobernador nos han solicitado prestar apoyo en el desarrollo de esta Expo Choapa y es así como le hemos brindado asistencia técnica al equipo de la gobernación que se han portado un 7 y de esa forma nosotros también hoy día estamos tomando contacto y conociendo a muchos emprendedores que no teníamos idea que estaban acá como por ejemplo la cooperativa de Canela que tiene excelentes productos y que nosotros de alguna forma vamos a ver como a ellos y a otros más los apoyamos en la fase de comercialización que es una parte débil Ha sido muy importante digamos la participación de la corporación aquí en la provincia de Choapa yo he sido bastante insistente en el directorio de que tiene que haber una presencia más permanente acá porque hay muchos recursos hay mucho que explotar mucho que trabajar hay mucha gente hoy día que se o sea de hecho digamos acá hay 130 están en la cual digamos hay personas que nosotros a veces no conocemos y que hoy día esta es una vitrina para poder mostrarse para poder desarrollarse para poder digamos presentar los productos y las empresas de servicios dentro de la provincia de Choapa principalmente Antes de llegar a un acuerdo con la corporación y un trabajo conjunto hemos desarrollado distintas iniciativas en la provincia de Choapa que finalmente yo creo que esta lo que hoy estamos convocados que es la Expo Choapa es una vitrina importante para los productores a lo largo de nuestra historia y nuestra presencia hemos generado el apoyo y generar distintas oportunidades para los distintos emprendedores de la provincia de Choapa ahora hoy en día con la generación y con los vínculos que hemos generado con la corporación de desarrollo de Coquimbo ha sido importante también poder profundizar ese trabajo Cristian Osorio nos ha pedido frecuentemente que es importante ahora poder generar distintas oportunidades en los temas de comercialización y así como hemos hecho oídos de una iniciativa que creemos importante no solamente para la provincia sino para la región es generar un emporio en el Mall Plaza La Serena que creemos que es una vitrina súper importante para todas las iniciativas que hemos apoyado a lo largo de nuestra vida en presencia en la provincia de Choapa y así como también hemos generado distintos convenios de apoyo que van en directo apoyo a los distintos emprendimientos y fomentos productivos que se están produciendo en la provincia de Choapa y así como la minería está cambiando los paradigmas de hacer negocios creemos que es importante generar estos vínculos y también generarles nuevas oportunidades para los distintos emprendedores de la provincia de Choapa Amor te voy a comprar una avioneta para volar en nuestra luna de miel y mira como dice al caminar la canción del chipi chipi para gozar chipi 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 la cooperativa se fundó como para poder conseguir un mejor comercio para el damasco que había acá en la zona porque estaba expuesto lo intermediario y ganaban muy poco los agricultores la corporación es una una ventanita de todas las que nos están ayudando porque nos ha ayudado a trabajar en nuestras debilidades que hoy día es ya sea comercializar el envase una buena presentación y el poder sacar de acá del país y bueno las capacitaciones porque sin ellas no podemos llegar para lograr certificaciones y sin certificaciones no se puede exportar lo principal de esta cooperativa es que justamente son pequeños productores los cuales han tenido la capacidad de poder exportar este producto a distintos mercados tanto europeos como latinoamericanos están asociados a la norma internacional de comercio justo lo que le permite tener una estabilidad también cierto y un trabajo mucho más sostenido en el ámbito ambiental en el ámbito de la participación de los socios al interior de la cooperativa y también poder acceder a mercados a un precio más justo como bien dice su sigla está ubicado el packing de proceso en la localidad de Peralillo perdón y en esta temporada se está previendo un trabajo de proceso a la nuez y también de exportación en Cáscara yo creo que siempre en este tipo de eventos como esta es como lo que busca es generar más que la venta al detalle sino que la generación de alianzas estratégicas que sean beneficiosas tanto para los que participan como para los que organizan en Cáscara Música Yo trabajo en telar Hago estos trabajos Son de trabajo rústico Y mantas y ponchos Alforja que son las maletas Esas que le ponen a la montura a los huasos Y las mantas son de huasos también Por ahí están Y este poncho Más o menos Me conoce ya la gente Porque yo hace mucho tiempo que trabajo en esto Entonces La gente de Wintil, de Cárcamo Siempre me mandan a hacer ponchos Manta Bastante trabajo para ella Así que ya tengo un taller también En la parcela 74 Donde Doña Luz Mira ¿Ya? Música Música Para eso sirve la pina de cobre Tengo anillos hechos en el cobre Colgantes Tengo llaveros Tengo Esto es producido de la cana de oveja también Eso es también hecho El polvito Que son los residuos del cobre Que sirven para las plantas Cuento con una experiencia De una larga trayectoria en el tiempo Ahora estoy bastante más equipado Con mucho más equipo En mejor condiciones De salir Con más seguridad A hacer alguna actividad De este índole Tanto Trekking Como escalada Trirolesa O la ascensión a la alta cordillera Generalmente estamos haciendo Rutas de trekking Al sector de La poza verde Al interior de la capilla También estamos yendo Al sector del agua de los rodados A los pies del cerro el cosquilloso Y las rutas arqueológicas Del sector de Santa Virginia De los perales Contamos también con el apoyo De los arrieros Y la gente que viene Del sector de Cordillerano Para hacer rutas arqueológicas Que ellos más conocen O más tienen En sus sectores En sus parcelas Porque de repente Hay que pedir permiso Para ingresar a las parcelas Bueno Me van a ubicar A la página web Nellena Aventura Y en el fanpage De Facebook Nellena Aventura Ahí me pueden ubicar Y están todos los contactos Número de teléfono Y Cómo Podernos poner en contacto Para realizar alguna actividad Los fines de semana Generalmente La Expo Shop Para mí Ha sido una ventana Para poder mostrarme Como empresa Y Poder tener contacto Con mucha más gente Que me ha visitado Gente de acá De la zona Que le ha llamado la atención Y tanto gente Que ha venido a exponer También Les ha llamado la atención Para poder ellos Venirse A trabajar Y trabajar como empresa En forma Asociativa Estamos invitados Por la gobernación A participar De la Expo Choapa 2017 Para nosotros Ha sido una gran experiencia En el sentido De que no solamente Hemos logrado Poder conversar Face to face Directamente Con nuestros clientes Sino que también Hemos podido Poder crear alianzas Estratégicas Con otros empresarios De otras comunas Como de Serena Y alrededores Bueno En realidad Nos tiene muy contentos Hemos tenido una muy buena recepción Más que nada Por los niños Como se ve al fondo Que disfrutan Con este tema De los buis Y día a día Están conociendo más La empresa Que es lo que nosotros Buscamos en realidad Mira, lo bueno De esta iniciativa De poder participar Acá en la Expo Choapa 2017 Es que en conjunto Con la gobernación Hemos logrado Tratar de hacer Un concurso Un concurso Que ha tenido Mucho éxito Donde la gobernación Y Causay Sortearían Una excursión Para dos personas Por el Valle Chalinga En Bugui Causay Ya está trabajando Fuerte en la comuna Comuna de Salamanca Y a partir de este año Estaremos uniendo Mar y Cordillera En un fin de semana Así que Dejamos una invitación Abierta A los amigos De Yapel Los Vilos Salamanca Para que se sumen A esta iniciativa Ya que estamos Recibiendo Harto turista extranjero Pero necesitamos El turista local El turista nuestro De nuestra gente Bueno, mi local Se llama Maquil de Fotografías Y bueno Está dirigido Principalmente a embarazadas De época La idea es Representar Una fotografía Antigua Del año 1900 Aproximadamente ¿Qué te ha parecido Que te haya hecho Esta exposición Con los emprendedores Un proyecto muy bonito en la comuna, así que felicitar a los organizadores y por supuesto agradecer la invitación. Estoy en la plaza de Abasto, local 183, así que ahí nos pueden ubicar, para servicios de fotografía en general, pero principalmente embarazadas, como les digo, con diseños de la pancita, familia. Abasto, local 183, así que aquí nos pueden ubicar. Abasto, local 183, así que aquí nos pueden ubicar.